Manu, ¿cómo calificás el año internacional? Porque también has viajado mucho para participar del GT italiano, te has familiarizado con un auto de muy buena potencia como es la Ferrari, te has hecho un nombre, te reconocen allí, y ¿cómo planificás lo que podría venir el año que viene? Muy lindo, muy bueno, muy positiva mi experiencia en el exterior. Se dio, como creo que se dan a veces las mejores cosas, sin planear tanto, porque si bien estaba hace muchos años en mi cabeza, desde el día que por ahí te cruza alguien y te dice che, ¿por qué entrenás tanto vos si para el TC o para el turismo nacional no te hace falta estar tan entrenado? Y en mi cabeza siempre estuvo decir, bueno, pero si en algún momento me surge la posibilidad de correr en un auto que me demande más la parte física, estar preparado, porque no es fácil, el físico uno no lo entrena en dos meses, en cinco meses, lleva muchísimo tiempo el entrenamiento físico y después el lograr una forma física, y estos autos demandan mucho más la parte física. Entonces, bueno, vuelvo al inicio y te digo, se dio un poco sin pensarlo tanto, sin programarlo tanto, pero por otro lado lo venía pensando hace un montón, y bueno, y se dio la oportunidad de correr en el GT italiano, que dentro de los campeonatos de GT que tienen buen nivel y que son reconocidos, era el que menos me coincidía con mis carreras acá en Argentina, y la idea fue, bueno, usarlo de trampolín o de vidriera para mostrarme, y ver si se da alguna posibilidad para poder seguir los años siguientes corriendo en el exterior, pero obviamente sin dejarlo lo de Argentina, y bueno, y tratar de hacer un mix entre las dos cosas. En lo personal, creo que me ha servido mucho para crecer como piloto, porque bueno, salís un poco de la zona de comodidad, de rozarte siempre con los mismos pilotos, en los mismos circuitos y con los mismos autos, y aprender un montón de cosas distintas, que después, bueno, vas metiendo en el baúl de la experiencia, y te hace ser un poquito mejor piloto, y en cuanto a los resultados, muy bueno, logramos ganar en la segunda carrera, en lo personal van tres carreras, la carrera dos y la carrera tres, fui la mejor Ferrari en clasificación, y fuimos la mejor Ferrari en carrera, y esta última carrera en Imola, fuimos el auto que más puntos sumó el fin de semana, hoy estamos puestos dos en el campeonato, a cinco puntos, y bueno, queda una carrera, quedan 40 puntos en juego, esperemos qué pasa, la realidad es que estamos cerca en puntos, pero tenemos 15 segundos de penalización en boxes, por los resultados que obtuvimos en Imola, que fue segundo y tercero, 10 segundos en la primera carrera y 5 en la segunda, y eso nos va a complicar un poquito, pero bueno, puede pasar de todo, mi objetivo, como te dije antes, es prepararme, bueno, para la primera carrera me preparé fuerte, para la segunda un poco más, para la tercera un poco más, y esta le voy a poner todo, voy a intentar probar antes la semana previa, como hice para esta carrera también, voy a entrenar fuerte en el simulador, y bueno, después veremos qué pasa, pero me siento cada vez más cómodo arriba del auto, y cada vez en relación a mis compañeros, que son mi medida, digamos, más real, me siento más fuerte y más familiarizado, ¿no? ¿Qué sensaciones correr en circuitos como Imola, como Monza, son templos de la velocidad, circuitos con mucha historia? Sí, bueno, re lindo, re lindo, soy poco, si querés decirlo, cholulo, no sé cómo llamarlo, o sea, a mí me da lo mismo, yo quiero ir, correr, y estoy por ahí más pendiente de cómo clasifico, de los detalles de la carrera en sí, que estar pensando, uh, estoy corriendo en Imola, con toda la historia que tiene este circuito, o Monza, o bueno, donde sea, ¿no? Siempre fui así, no me nace por ahí el valorar tanto el lugar en donde estás, o el auto en el que estás corriendo y demás, sino ya con la cabeza puesta en tratar de, bueno, la situación que me toque, sacar el mejor resultado posible, y pensar en lo que viene adelante. El nivel de entrenamiento es parecido, no cambia nada, por más que se llegue a esta instancia peleando un campeonato, siempre la rutina es parecida en marzo que en septiembre. Sí, probablemente en enero y febrero sea un poco más dura, y a partir que empiezan las carreras es generalmente la misma, salvo que, bueno, a veces tenemos algún fin de semana que no tengo carreras, y la semana esa, que el fin de semana no corro, entrenamos un poco más fuerte, o bueno, ahora estoy dedicándole quizás más tiempo al simulador, que si bien no es algo que disfruto, pero lo hago porque creo que en algún punto algo me suma, no lo veo tan similar a la realidad, pero veo que, bueno, dentro de las posibilidades que tenemos los pilotos para entrenar, que no podemos estar arriba de un auto entrenando, el simulador es una variable que suma, el karting es otra variable que suma. Lo usás todo. Sí, y después en entrenamiento físico, pero sí, estoy mentalizado, bueno, después de la carrera de Imola, me tomé una semana de descanso, que obviamente no dejé de entrenar, y me cuesta un poco dejar del todo el entrenamiento físico, o de cuidarme, pero bueno, sabía que era la última semana de descanso, o de tener la cabeza fuera de lo que es simulador, karting, en entrenamiento físico y demás, hasta fin de año. De acá, esta semana que pasó, hasta fin de año, focalizado a fondo a tratar de, bueno, de poner todo lo que haga falta, y ver, como te dije al principio de la nota, a ver qué pasa. Tenemos chance en los tres campeonatos, sería un sueño poder ser campeón de TCDTN, y del GT italiano. Es muy probable que eso no ocurra, porque es difícil, pero bueno, tengo la ilusión y me siento que puede pasar. Vienen tres meses vertiginosos, con mucha definición, así que bueno, queríamos escucharte un poquito, compartir contigo cómo se vive, cómo se trabaja esta parte final del año. Un gusto, Manu. Bueno, gracias, Jorge. Te agradezco. Como dije antes, siempre es un placer recibirte, siempre es un placer hablar con la familia Leñani, con los amigos de campeones, y veremos a ver qué pasa. Quedan, como dijiste, tres meses. En diciembre por ahí nos juntamos, y me decís, bueno, saliste campeón de los tres, te invitaré a una cena o algo, y si no, la tranquilidad de haberlo dado todo, y habrá revancha al año siguiente.